Durante la celebración de los 200 años de la independencia en Latinoamérica, el gobierno argentino y las fuerzas armadas de ese país se han esforzado por hacer del encuentro Grandes Veleros un evento multitudinario donde las embarcaciones participantes simbolizan la unión de los pueblos hermanos del continente americano. Los 200 años que cumple nuestra nación, que los comparte años más, años menos con nuestras repúblicas hermanas de Latinoamérica, son 200 años de una historia jalonada con esfuerzos compartidos, con encuentros, con desencuentros también, pero en todo caso en la construcción de una personalidad histórica que es clara ante los ojos del mundo. Estas celebraciones, estas naves que hoy recorren distintos puertos de Sudamérica, en el marco de esa celebración, me parece que en su viaje, en su recorrido, tienen una gran fuerza simbólica en lo que es una metáfora de la historia que hemos atravesado. Entretanto, durante los actos protocolarios se hizo la inauguración del Parque Náutico, un espacio que los habitantes de la ciudad de Mar del Plata han recibido de forma abierta poniendo en alto la vida marítima que ha hecho parte del desarrollo histórico de esa ciudad. Decenas de miles de personas han transitado estos espacios para poder visitar las naves de distintas naciones, donde además está la actitud hospitalaria y receptiva de cada uno de ellos, que ha sido maravillosa. Celebración que abren las puertas al desembarco de los diferentes veleros. Un llamado a los ciudadanos para ser parte de un proceso que hace 200 años nos dio la libertad. Gracias. Gracias. Gracias.